Estoy en contra de la vacancia porque me parece que es una figura que jurídicamente no corresponde. Pero como en este momento no hay otra salida, ahora yo sí estoy a favor de la vacancia. Dígame usted, ¿qué le parece este desatino? Yo empezaba este programa diciendo que no puedo creer que Aníbal Torres siga ahí sentado y que el presidente no haya hecho nada. Ayer habló de Hitler y le he escuchado yo a usted tener algunas reacciones y hoy día siguen lo mismo pero con Alberto Fujimori tratando de equiparar cosas, hablando, dividiendo, diciendo de verdad, yo ya no sé cómo calificarlo. ¿Usted cómo calificaría a Aníbal Torres? Mira, ya creo que todos estamos de acuerdo y todas estamos de acuerdo en que este premier no puede seguir. Pero mira, nosotras, los morados, desde ayer estamos buscando las firmas para interpenal al gabinete entero. Pero otra vez no quieren firmar. Solo tenemos, digamos que del lado estamos nosotros tres, por supuesto, Ed Málaga y Flor y yo, Adriana Tudela, Norma Yarro, Diego Bazán y no me acuerdo cuáles son los otros tres. Roseli Amorís que también... Todos los que dicen que son oposición no firman para sacar al premier cuando al premier es evidente, no solo a él, porque mire, han sacado a Condori y nos han dejado a Condorito. Han sacado al de transporte y nos han dejado al transportito, porque nos dejan lo mismo a sus sucesores. Entonces este gabinete tiene que irse completo, completo, y hay que censurarlo completo. Entonces, lamentablemente, no todos somos iguales en el Congreso, y hay una parte del Congreso de izquierda y de derecha que no toman decisiones para arreglar las cosas. Ayer, por ejemplo, la congresista Murú presenta una moción de censura para solicitarle al presidente que renuncie. Eso es una tontera porque es obvio que el presidente no va a renunciar. Dos horas hemos perdido en esa tontería. Lo que ocurre es que la oposición ha quemado la vacancia con dos vacancias mal hechas, mal presentadas, sin legitimidad y sin sustento. Entonces ahora creen que van a presionar al presidente. El presidente es terco. No va a renunciar. Hay que sacarlo, porque ahora ya estamos en una situación. Yo estoy en contra de la vacancia porque me parece que es una figura que jurídicamente no corresponde. Pero como en este momento no hay otra salida, ahora yo sí estoy a favor de la vacancia. Muy bien, usted me ha dicho hay que sacarlo, pero también no tienen los votos. Usted me está diciendo que no logra hacer que la oposición de una vez firme la moción que ustedes tienen. Hay que sacarlo. ¿Cómo? Bueno, legalmente, legalmente porque no creo que lleguemos a los extremos de la revolución francesa donde la gente entre y tome palacio. Eso no va a pasar. Pero tenemos que darle una salida jurídica. Entonces, yo creo, de verdad, que tenemos que sentarnos todos los partidos. Aunque me dirán que soy una ilusa, idealista, pero es que no va a haber salida. Porque a diferencia de PPK y Vizcarra, Castillo tiene bancada. Pero no tiene cualquier bancada. Tiene una bancada de políticos que hacen política desde jóvenes, que tienen muy claro que tienen que defender a su presidente. PPK no tenía quien lo defienda. Por eso lo sacaron en un toque. Ni siquiera resistió la votación. Renunció antes que lo voten. Pero Castillo no es PPK. Castillo es fuerte y tiene 44 votos duros. ¿Quiénes son? Perú libre, Perú democrático y Juntos por el Perú. Solo si Juntos por el Perú saca esos votos, podemos tener la vacancia. Pero ellos, Juntos, consiguen 44. Y 44 votos son el tapón de la vacancia. Y ahí, no sé si me permites que lo explique, ¿no? Para hacer un poco de explicación. Son 130 congresistas y para abacar al presidente se necesitan 87 votos. Entonces, ¿qué es lo que taponea? 44. Entonces, esos 44 los ponen esos tres partidos que te he dicho porque el presidente tiene bancada, ¿ya? Y la oposición está dividida. La oposición, además, se equivoca, en mi opinión. ¿Y por qué yo no digo que yo soy oposición? Porque nosotros, que somos de centro, lo que queremos es el equilibrio y la gobernabilidad. Pero ahora, inclusive ya el Partido Morado le ha pedido expresamente al presidente que renuncie. Yo que tengo un poquito más de calle, sé que no va a renunciar el presidente. Entonces, ¿por dónde vamos? Y esto hoy día mismo, hoy, está en manos de Juntos por el Perú porque son los que completan los 44. Si alguno de los cinco de Juntos por el Perú retira su voto, lo vacamos. O algunos de Perú democrático que vienen de Acción Popular, vienen de Renovación Popular, como Valer, como Ceballos. Si ellos quitan su voto, llegamos a los 87. Muy bien, pero está bastante incómoda la señora Luque de Juntos por el Perú. Tengo entendido que también ahí hay una pugna terrible. Mira, con ese voto. Con él. Ese voto y el de Sigrid lo sacamos. Y nos vamos todos porque la verdad es que yo ya tengo 58 años, he trabajado toda mi vida, yo no vivo de esto. He venido a representar a la gente, a cambiar las cosas, a explicarle a la gente lo que hacemos. Por eso a cada rato me amenazan con que me van a llegar a ética porque cuento cómo funcionan las cosas desde adentro. Pero Susel, pero congresista, usted dice, lo vacamos y nos vamos todos. Yo soy una ciudadana que por un tiempo represento al pueblo, pero no necesito que me pongan ni un título porque yo termino y otra vez soy Susel. Entonces mejor será que me vaya acostumbrando otra vez a que me diga Susel. Susel, entonces, pero ¿qué es lo que va a pasar con lo que dice la Constitución? Tú me dices, nos vamos todos, pero eso no dice la Constitución. La Constitución dice que hay una sucesión constitucional. Le toca a Dina Boluarte y a ustedes quedarse. Pero la gente sí, la gente está pidiendo que se vayan todos porque el Congreso no ha dado la talla. Me lo acabas de decir. ¿Están ustedes recogiendo firmas? No pueden. Sí, como te digo, no todos somos iguales, pero nosotros hemos presentado un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros, los tres morados, ¿qué decimos? Ya, muy bien, lo que tú has dicho, ¿no? Censuramos al presidente, entra Dina, entra quien esté a cargo de la presidencia del Congreso, que ahora es Mari Carmen Alba, pero esto tiene su proceso, demora. No es que vacamos al presidente y al otro día todo el mundo entrega la IA de su oficina. No es así, porque hay un proceso, ¿no? Lo que nosotros estamos presentando es un proyecto de ley para la estabilidad democrática donde vamos a darle un arma a la ciudadanía para defenderse de los ineptos, de los incapaces y de los corruptos, que es lo que tenemos hoy día con el presidente. O sea, cada día hay más pruebas de corrupción cercana al presidente que lo rodea y lo rodea y ya lo está acercando y la incapacidad ya está probada, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que el presidente se va y le damos unos meses, cuatro meses para que convoque elecciones y entonces es más rápido. Pero lo que queremos es irnos y dejar la casa ordenada. A ver, te pongo un ejemplo extremista. No, pero yo quiero preguntar aquí. Antaú va a salir en octubre. Quiero preguntar, quiero preguntar, pero ¿qué pasa si es que más adelante hay un presidente inepto, corrupto, se le agarran todas las denuncias y se le corroboran, todo? Y el Congreso no es así. ¿También se tendría que ir? Claro, claro, se van los dos. Se van los dos, pero no hay una, hay una llave para poner, pues, de qué y por qué se tendrían que ir todos en esa posibilidad. No estamos hablando ahora porque usted me ha dicho, claro, que nos han dejado al de la combi, nos han dejado al otro, nos han dejado, entonces, esto es insostenible. Pero, ¿y el resto? Porque esto sirve para siempre, ¿no? Supuestamente. Sí, mire, lo que proponemos también es que evalúan a los congresistas, ¿no? ¿Por qué la gente nos odia? Mira, 82% no nos quiere. Tenemos 6% de aprobación, qué vergüenza, de verdad. Entonces, nosotros pensamos en que también el pueblo tiene que regresar, el poder tiene que regresar al pueblo de verdad. Es decir, que cuando yo camine por la calle la gente siente que tenga control sobre los congresistas. Ahora, la gente dice, estos hacen lo que quieren y sí pues, porque la Constitución permite que nosotros tengamos todas las libertades. Ahora, claro, ya no tenemos la inmunidad como antes porque antes ya era peor, antes era peor. pero ¿por qué los odian? ¿Por qué los odian? No me respondió. ¿Qué pasa si sale Antauro en octubre y gana las elecciones? Otra vez vacancia, otra vez elecciones, vamos a tener un presidente por año. Entonces, no puede ser. Nosotros pensamos que se saca el presidente, hay una sucesión, pero tienen que haber razones lógicas. En cambio, con la vacancia, como te he dicho, solamente lo que necesitas es un número de votos. Nosotros estamos planteando que la vacancia sea por incapacidad físico-mental luego de un peritaje o que haya cometido delitos en el ejercicio de sus funciones o sea parte de una organización criminal. En cualquiera de esos tres casos sale que saldría este presidente si esa ley encaja totalmente. La ley que los morados estamos presentando. Susel, me has dicho algo que tú sabes que la gente los odia. ¿Por qué? ¿Por qué los odia? Porque hay un 82% que eso está estadísticamente probado. Sí, claro, pero debe sentir también en la calle. Que odian al Congreso. A mí no creo que me odien tanto porque yo estoy tratando de decir las cosas siempre denunciando a mis propios compañeros y por eso a veces se molestan. Pero porque no tienen control sobre nosotros. ¿Qué pasaría si a mitad de mandato nos toman examen y dicen ya a los dos años y medio se van? Debería ser eso. Los que han trabajado mal. No todos. No todos. Cosa que se sientan controlados. Adrián Natural ha presentado un proyecto de ley para que el periodo congresal dure la mitad y que valga la reelección. pero eso implicaría un proceso donde vienen todos nuevos. Entonces empezar de cero dos años y medio no porque yo vaya a estar ahí o no vaya a estar ahí sino que te demora. Te demora en aprender. Claro, entiendo de todos. Es precisamente tomar el examen. Interrumpes todo. La producción legislativa se pararía. Entonces yo creo que si a mitad de mandato le consultas a la gente usted está contento con su congresista ya entonces ahí le pones el número del que apruebas y el número del que quieres que se vaya. Y entonces el pueblo tendría la sensación que nos tiene controlados. Muy bien, yo ayer hablaba con la representante de Datum que ha dado esta cifra terrible de 82% de desaprobación del Congreso de la República y me decía que principalmente la gente percibe de que los congresistas dicen una cosa y hacen otra. ay mira tiene tanta razón el día que hemos votado ese día a la confianza la confianza del gabinete que yo no sé qué oposición es esta que le da la confianza al gabinete porque si eres oposición pues no le dan la confianza al gabinete es una oposición yo he votado yo no le he dado la confianza yo no le he dado la confianza pero le daban la confianza entonces no dicen lo que hacen es verdad yo he visto congresistas que se han mandado un discurso como que si fueran a votar en contra de darle la confianza al gabinete y después le han dado la confianza entonces yo decía no puede ser no puede ser se ha equivocado a la hora de votar se ha equivocado porque se ha hablado dos minutos diciendo que este gabinete no puede ser y vota a favor entonces ¿qué hacen? se graban con ese discurso votan al revés y le hacen creer a la gente que han votado así ya los he descubierto porque cuelgan en las redes sociales el videíto donde dicen una cosa y después como nadie está chequeando los votos votan al revés Karina votan al revés de lo que dicen entonces lo que dice la señora de Datum me parece que es verdad no es un congresista son varios que a la hora que argumentan dicen una cosa y votan en contra de lo que argumentan y por eso han obtenido la confianza por eso estamos como estamos y por eso hay ministros que no han debido sostenerse en el tiempo y se han sostenido muchísimas gracias Sucele Paredes congresista de la república por estar aquí le pido perdón le pido perdón a la gente por los malos congresistas que también son responsables de esta crisis muy bien muchísimas gracias por su participación en exitosa Perú Perú